Y bien, uno siempre este tipo de fecha lo vive con emoción, más allá de que digamos hubiéramos querido que el sueño de Artigua hubiera sido el otro, ¿verdad? El de la Federación de Provincias del Río La Plata, pero bueno, fue lo que se consiguió, es una fecha importante, significa mucho para los uruguayos conmemorar el Día de la Independencia y yo creo que está bueno todos los años reeditar porque vamos contribuyendo al desarrollo del sentimiento nacional, esa alegría, ese entusiasmo que uno ve sobre todo en los gurises de escuela, en los del liceo, cuando el desfile yo creo que está buenísimo porque incentiva que empiecen a conocer cuáles fueron los orígenes de la patria y en función de eso se van construyendo decisiones que a la larga van a terminar en opciones políticas diferentes, pero que en definitiva todos aspiramos a que el destino de la patria sea el mejor. Yo creo que es importante, yo creo que estimular este tipo de cosas y bueno, yo lo vivo con alegría, como todos los años.